El principio se fundamenta en el valor de la persona dotada de dignidad y de derechos inviolables. Fuerza, bajo su aspecto internacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de las personas en todas las circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud. No hace distinción de nacionalidad, religión, raza, condición social ni credo político. Del reconocimiento de todos los seres humanos, nace la no discriminación. Exige luchar. A la vez que se respetan los derechos civiles, políticos y sociales. Al voluntario de Cruz Roja no se le pide que renuncie a su ideología. Tiene este sentido y la neutralidad es garantía de acción. Nos ayuda a ser más libres, para actuar con la dignidad, bienestar y defensa de los más débiles de la sociedad. Estando abierta a todos, con fuentes de financiación diversas y muchas pacientes. Implicación personal, relación de ayuda, comunicación, compañía. De humanización, a través de la cooperación entre los distintos actores y factores. En cada país solo puede existir una sociedad, de la Cruz Roja o la Media Luna Roja. Y debe ser accesible a todos y extender su acción humanitaria a la humanidad. Los principios obligan a toda la institución en su conjunto y constituyen uno de los... ...tienen la posibilidad de ampliarse a cualquier persona que se encuentre en una situación similar.